La Secretaría de la Juventud, dependiente de la Gobernación de Itapúa, tiene lista dos jornadas de capacitación a este sector de la población. Estamos ya organizando y planificando, es más, el 1 de septiembre arrancamos con toda la Academia Liderazgo, tercera edición, donde vamos a estar ya con la mesa redonda de Transformaciones Paraguay. Gracias a Dios tuvimos una conversación con Transformaciones Paraguay en Asunción, donde estamos gestionando para un convenio, pero no obstante ya viene el capacitador, que es el coach César Chamorro, donde nos va a estar hablando sobre autoliderazgo, valores, y también vamos a trabajar un poco con la mesa redonda para trabajar sobre todos los valores integrales que tiene que tener el joven también, y la automotivación, que es lo más difícil de hoy en día, más que nunca estamos con el tema de la salud mental también, entonces es una forma de poder ayudarle. También nuestra siguiente capacitación va a ser sobre redes, contenido de redes, para emprendedores, ya estuvimos recorriendo como FRAM, ahora decidió que va a estar en Corona el Bogado, y vamos a estar trabajando con otros municipios también. Lo que nos están pidiendo y solicitando, vamos a ver si damos abasto, pero la idea es trabajar todo en conjunto y que ningún municipio quede de lado. Por ahí hacemos por zona, que es la mejor forma de poder agarrar la mayor cantidad de distrito que podamos. Ahora, esa campaña de liderazgo tuvo buenos resultados ya, incluso también había un club, no entendido, de que se llevan adelante y de hecho que ya han formado líderes mediante. Sí, realmente estamos muy contentos con el tema de la Academia de Liderazgo, porque salieron no solamente clubes, sino presidentes de centros de estudiantes, presidentes de barrio, también presidentes de ONG, donde hoy en día están liderando y nos han dicho de que le ha dado resultado, porque acá sobre todo es la forma de socializar, también algunas veces es la forma de cómo decir a la persona, porque hay que tener más que nunca, oye empatía también a la forma de referirnos a los otros, entonces cómo crecer en conjunto, tanto la parte intelectual, la parte de contenido y también la parte emocional, que nosotros tratamos de acaparar esa parte para poder ser una contención verdadera para los jóvenes. Para quienes estén interesados en estos eventos, pueden comunicarse al 0982-900-812. 0982-900-812.